Los remedios naturales para el dolor de garganta. Toma una infusión de tomillo, pon el vaso de agua en la olla. Cuando empiece a hervir, añade el tomillo y deja que hierva durante aproximadamente un minuto. Retila el fuego, tápalo y deja reposar durante cerca de 10 minutos. Huela la infusión, ponla en un vaso y añade el zumo de limón. Haz gárgaras de agua con bicarbonato, una cucharadita de bicarbonato, un vaso de agua y medio limón. Y añade los tres ingredientes en un vaso, mézclalo bien y haz gárgaras. Toma una infusión de cebolla macerada con limón, pica finamente la cebolla y ponla en un bol. Añade el zumo de limón, mezcla bien y deja reposar durante la noche. Al día siguiente cuela el líquido y tómalo en ayunas, es un remedio útil para la fobia. Infusión de caléndula. Las flores de caléndula protegen las mucosas de la garganta porque tienen propiedades bacterianas, antiinflamatorias, reparadoras y protectoras. El efecto calmante es casi inmediato. Prepárala en infusión para hacer gárgaras tres veces al día. Gargaras con agua tibia y sal. Hacer gárgaras varias veces al día con agua tibia y sal permite que esta absorbe el agua de las células de la membrana mucosa que se encuentran inflamadas durante el constipado. Añade media cucharada de sal en un vaso de agua y haz gárgaras durante medio minuto. Es más que suficiente. Caldo de pollo. Aunque cualquier caldo calientito te va a ir bien, los expertos recomiendan especialmente de pollo, vegetales o la de carne de vaca. Las sopas que no convienen son las de tomate excesivamente ácidas o las que contienen lácteos que aumentan la producción. Gracias. Gracias.